¡Me enamoré! Voy a contar hasta tres Para decirte otra vez Lo que siento yo por ti Jesús de Nazaret Te quiero tanto mi amor Te reconozco como mi salvador Quiero volver a empezar Y como aquella vez que te conocí Jesús Déjame decirte que Me enamoré en el primer día Fue tu presencia aquí en mi vida Dios te amo, Dios te quiero Oh Señor yo a ti te espero Vuelve pronto por favor Vuelve pronto por favor En estas palabras Quiero pasarte Cuanto te amo Amor Voy a contar hasta tres Para decirte otra vez Para decirte otra vez Te reconozco como mi salvador Dios te reconozco como mi salvador Quiero volver a empezar Y como aquella vez que te conocí Jesús Déjame decirte que Me enamoré en el primer día Me enamoré en el primer día Me enamoré en el primer día Fue tu presencia aquí en mi vida Dios te amo, Dios te amo, Dios te amo Oh Señor yo a ti te espero Vuelve pronto por favor Oh, 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 oh Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Estar encendido, 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 encendido Estar encendido, encendido, encendido Estar encendido, nadie lo podrá pagar Música 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 ¿Qué te pasa negro partero? Que tus vecinos se quieren detall Yo sé que anoche no hubiese fiesta Con tus mujeres se vieron llegar En la vallada, me enamoré Estaba todo, todo, todo En la vallada, me enamoré Estaba todo, todo, todo Enseguida encendíse la radio Un rimo de jumeas escucho sonar Para que bailen las espaboneras Hoy mi cerveza mandas a encontrar Música Estaba todo, todo, todo Sabe que me gusta la cumbia compadre Y con este ritmo no puedo parar Ya ven en el barrio que soy mujeriego Y que las muchachas nunca me faldan Hago lo que quiero, soy el parrandero Pero si me buscan me van a encontrar Todo lo que tengo lo hice con mi esfuerzo Y a mis amigas invito a bailar Te meto a bailar Música 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 Salven en el barrio que voy a la iglesia y a todos ellos lo voy a llevar Solo es Jesucristo que cambia la vida, solo es Jesucristo quien te da la paz Este es el mensaje para el mundo entero que al parrandero lo hizo cambiar Música Y abre los cielos y derrame tu amor Y abre los cielos y derrame tu sol Y derrame tu amor sobre mi corazón Y derrame tu unción sobre mi corazón Y lléname de tu Espíritu Santo Y lléname de tu Espíritu Santo Y lléname de tu Espíritu Santo y derrame tu amor sobre mi corazón Y derrame tu unción sobre mi corazón Y lléname de tu Espíritu Santo y derrame Y lléname de tu Espíritu Santo y derrame tu amor sobre mi corazón Y lléname de tu Espíritu Santo y derrame tu amor sobre mi corazón Y lléname de tu Espíritu Santo y derrame tu amor sobre mi corazón Y lléname de tu Espíritu Santo y derrame tu amor sobre mi corazón Y lléname de tu Espíritu Santo y derrame tu amor sobre mi corazón Y lléname de tu Espíritu Santo y derrame tu amor sobre mi corazón Y lléname de tu Espíritu Santo y derrame tu amor sobre mi corazón Y lléname de tu Espíritu Santo y derrame tu amor sobre mi corazón Y lléname de tu Espíritu Santo y derrame tu amor sobre mi corazón Y lléname de tu Espíritu Santo y derrame tu amor sobre mi corazón Y lléname de tu Espíritu Santo y derrame tu amor sobre mi corazón Y lléname de tu Espíritu Santo y derrame tu amor sobre mi corazón Y lléname de tu Espíritu Santo y derrame tu amor sobre mi corazón Y lléname de tu Espíritu Santo y derrame tu amor sobre mi corazón Y lléname de tu Espíritu Santo y derrame tu amor sobre mi corazón gozosos, ponen todos a llorar, debes reír, tú no debes llorar, gozosos, ponen todos a llorar. Alábalé, alábalé, de corazón, alábalé, alábalé, con jubilo. Alábalé, alábalé, de corazón, alábalé, alábalé, con jubilo. Alábalé, alábalé, de corazón, alábalé, alábalé, con jubilo. Y seguimos con Cristo te salva Debes reír, tú no debes llorar, gozosos con él todos adorar Debes reír, tú no debes llorar, gozosos con él todos adorar Alábale, alábale, de corazón, alábale, alábale, con jubilo Alábale, alábale, de corazón, alábale, alábale, con jubilo Alábale, alábale, de corazón, alábale, alábale, con jubilo ¡Qué bonito es! Qué bonito es, qué bonito es, alabar a Dios Qué bonito es, qué bonito es, alabar al ser que nos creó Qué bonito es, qué bonito es, qué bonito es, alabar a Jesús Qué bonito es, qué bonito es, alabar a Cristo que muriendo en cruz nos redimió Con danzas y cantos yo te alabaré Con danzas y cantos te proclamaré Con danzas y cantos yo te alabaré Con danzas y cantos te proclamaré Aleluya, gloria a Dios Con danzas y cantos yo te alabaré 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 Aunque la historia comente que cuando el vestías en la cruz murió Lo llevaron a una tumba y de su sepulcro lo resucitó Pero la Biblia nos dice en Mateo 28, versos 5 y 6 Dice que un ángel del cielo bajó a la tumba y la piedra movió Y le dijo a las mujeres que crucificado ya resucitó Si escribimos la Biblia encontramos ejemplo de resurrección Cuando nace en el vientre de aquel pez tan grande tres noches vivió Es un ejemplo de tanto si Cristo Jesús a los hombres dejó Así el hijo del hombre que el día sepultado en la tumba estará Del corazón de la tierra con poder y gloria resucitará Resucitó, resucitó, de todos los muertos se levantó Resucitó, resucitó, con que alegría resucitó Por eso yo le cantaré, por eso yo le adoraré Su rostro un día miraré, con él por siempre lo estaré Aunque la historia comente que cuando el Mesías en la cruz murió Lo llevaron a la tumba y de sus sepultos no resucitó Pero la Biblia lo dice en Mateo 28, versos 5 y 6 Dice que un ángel del cielo bajó a la tumba y la piedra movió Y le dijo a las mujeres que crucificado ya resucitó Si estudiamos la Biblia encontramos ejemplo de resurrección Cuando nace en el vientre de aquel pez tan grande tres noches vivió Es un ejemplo de tanto si Cristo Jesús a los hombres dejó Así el hijo del hombre que el día sepultado en la tumba estará Del corazón de la tierra con poder y gloria resucitará Resucitó, resucitó, dentro de los muertos se levantó Resucitó, resucitó, con qué alegría resucitó Por eso yo le cantaré, por eso yo le adoraré Su rostro un día miraré, con él por siempre lo estaré Resucitó, resucitó, dentro de los muertos se levantó Resucitó, resucitó, con qué alegría resucitó Por eso yo le cantaré, por eso yo le adoraré Su rostro un día miraré, con él por siempre lo estaré Y alabaré, porque Cristo vive Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete Y la montaña se moverá, se moverá Se moverá, se moverá Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá Y la montaña se moverá, se moverá y se moverá Y la montaña se moverá, se moverá y se moverá Mi mejor adoración es mi corazón prendido a tus pies Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies Entonces me rendiré, te adoraré con todo mi corazón Derramaré mi voluntad, ante tu trono yo te voy a adorar Entonces me rendiré, te adoraré con todo mi corazón Derramaré mi voluntad, ante tu trono yo te voy a adorar Te voy a adorar No me quiero alejar en un segundo de ti, pues tu amor es grande, grande Solo a ti quiero cantarte, pues tu amor es grande, grande Levanta la mano al cielo, que tu amor es verdadero Solo cierra los ojos y adoraré sin miedo Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies Entonces me rendiré, te adoraré con todo mi corazón Derramaré mi voluntad, ante tu trono yo te voy a adorar Entonces me rendiré, te adoraré con todo mi corazón Derramaré mi voluntad, ante tu trono yo te voy a adorar Te voy a adorar No me quiero alejar en un segundo de ti, pues tu amor es grande, grande Solo a ti quiero cantarte, pues tu amor es grande, grande Levanta la mano al cielo, que tu amor es verdadero Solo cierra los ojos y adoraré sin miedo Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies El clavo del pecado fui yo, pero más Cristo me libertó Me libertó, esclavo del pecado fui yo, pero más Cristo me libertó Me libertó, me libertó, de las cavenas me libertó Me libertó, me libertó, de las cavenas me libertó Y con algo diferente B-B-B-B-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J Y como siempre, alabado al Rey de Reyes ¡Es Dios! Algo está descendiendo, algo está descendiendo Algo está descendiendo desde el trono de los cielos Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo desde el trono de los cielos Está el poder del Espíritu Santo Está el poder del Espíritu Santo Está el poder del Espíritu Santo Está el poder del Espíritu de Dios Sé que te amo, porque en cada palpitar dice tu nombre Porque en cada situación difícil lloro y como hombre Le suplico a Dios que guarde nuestras vidas y Él responde Los estoy guardando, tanto y tanto y tanto y tanto Tanto y tanto como para llamarte mi esposa Tanto y tanto como para saber que la rosa No sé ser cada belleza que hay en ti Te amo tanto, tanto y tanto que me sale hasta mis sueños Tanto y tanto que dominas lo que siento Tanto y tanto que sé tuya esta canción Tanto y tanto como para llamarte mi esposa Tanto y tanto como para llamarte mi esposa Tanto y tanto como para llamarte mi esposa Tanto y tanto como para saber que la rosa No sé ser cada belleza que hay en ti Tanto y tanto como para llamarte mi esposa 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 Tu perdón que me dio salvación Junto a ti quiero estar Para adorar y tu voz escuchar En tu presencia yo quiero estar Mi vida entera a ti entregar Bajo la nube de tu gloria Señor Quiero estar y adorar Perderte en tu presencia Jesús Contemplar tu santidad Con él Es tu amor que me enamoró Tu perdón que me dio salvación Junto a ti quiero estar Para adorar y tu voz escuchar En tu presencia yo quiero estar Mi vida entera a ti entregar Bajo la nube de tu gloria Señor Quiero estar y adorar Perderte en tu presencia Jesús Contemplar tu santidad Bajo la nube de tu gloria Señor Quiero estar y adorar Perderte en tu presencia Jesús Contemplar tu santidad Con él Que me sigue Todos los cumbiaros con las palmas arriba Aquí se baila de todo Esta es tu escuela Siempre que comienzas a caminar Escuchas como el perro empiezas a nadar Digo me quieren dejar Pero a ver si eres tarde Ya no me pueden parar Siempre que comienzas a caminar Escuchas como el perro empiezas a nadar Digo me quieren dejar No me pueden pensar Pero es tarde Ya no me pueden parar ¿Y quién bochinche? Tienes un ladrido Y no tienes gozal Pero no has mordido Lo único que saben Es hacer ruido Pero tienen rabia Y de ellos me cuido Porque nunca lo oí Criticón, criticón Y solo regresé Para llamar la atención Y el éxito que tengo Te rompió el corazón ¿Qué será? ¿Qué será? Seguro que te pido Que no puedes aguantar Cuando no sonaba Nadie me quiso mirar Pero como gritaste cuando empecé a caminar Oye capullo Vétete en lo tuyo Para progrifar cada cual en lo suyo Por eso digo lo que digo con orgullo Yo te callo a vos con mi música Y no con murmullo Quiero que se muevan Quiero que me siguen Todos los cumbiaros con las palmas arriba Aquí se baila de todo Esto es tu escuela Siempre que comienzas a caminar Escuchas como el perro Quis a ladrar Dígame que ir en mi casa Pero a pesar Tienes tarde Ya no me pueden parar Siempre que comienzas a caminar Escuchas como el perro Quis a ladrar Dígame que ir en mi casa No le han besado Pero es tarde Ya no me pueden parar Y quien bochinche Tienes un ladrido Y lo tienes bozal Pero no has mordido Lo único que saben Es hacer ruido Pero tienen rabia Y de ellos me cuido Porque nunca lo oí Criticón, criticón Y solo reveso para llamar la atención Y el éxito que tengo Te rompió el corazón ¿Qué será? ¿Qué será? Seguro que se pide Que no puedes aguantar Cuando no sonaba Nadie me quiso mirar Pero como gritaste cuando empecé a caminar Oye capullo Métete en lo tuyo Para progrifar cada cual en lo suyo Por eso digo lo que digo con orgullo Yo te callo a vos con mi música Y no con murmullos Lo escuchado No lo practico en su hogar No le pasa ni Dale, 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 dale Ella se mira en el espejo Se maquilla Como cree que debe hacer Se prepara su escote y su ropa corta Para que puedan ver su piel Ella quiere mostrarle a todo el mundo Sus atributos de mujer Porque ella cree que es bella Como una estrella Eso es lo que quiere ser Pues ella quiere que la miren Que la miren Ella quiere llamar la atención Que todo se den vuelta cuando ella camine Quiere ser el centro de atracción Ella quiere que la miren Ella quiere que la miren Ella quiere llamar la atención Que todo se den vuelta cuando ella camine Quiere ser el centro de atracción Ella quiere que la miren La chica de gaza De real en la disco Que no sope la miren Y se quiere el disco Están planeando tener un encuentro Sin importar de que tienes por dentro Así la usa y sin recogimiento Y no puede cariño en su sentimiento Le digo que hay un hombre que la ama Que cada noche la aprecio en su cama El centro de atracción como una dama Que no le importa su pasado Nunca le reclama Pero ella dice que no le interesa Mueve la cabeza Enciende un cigarro Se para de la mesa Ha rechazado que la ve con grandeza Y como princesa Ella se mira lo que suena Ella se mira en el espejo Se maquilla Como cree que debe hacer Se prepara su escote Y su ropa corta Para que pueda ver su piel Ella quiere mostrarle A todo el mundo Sus atributos de mujer Porque ella cree que es bella Como una estrella Eso es lo que quiere ser Pues ella quiere que la miren Que la miren Ella quiere llamar la atención Que todo se den vuelta Cuando ella camine Quiere ser el centro de atracción Ella quiere que la miren Que la miren Ella quiere llamar la atención Que todo se den vuelta Cuando ella camine Quiere ser el centro de atracción Ella quiere que la miren Ayer me gusta el bebé en la disco, que los hombres la miren y se quieren pico Están planteando tener un encuentro, sin importarle que vienen por dentro Así la usa y sin remolimiento, sin ocultar el sentimiento Te digo que mi nombre se la ama, que cada noche la pejora no es tu cama Es que siempre la ha sacado como una dama, que no le importa su pasado nunca le reclama Pero ya dice que no le interesa, mueve la cabeza, enciende un cigarro y se para de la mesa Ha rechazado que la ve con grandeza, ni como princesa No importa cuando lo hayas rechazado, él siempre estará a tu lado Te doy gracias mi Dios por regalarme tanto amor, sin ti no puedo Sin ti no puedo Quiero expresar mis sentimientos hacia ti, eres lo que quiero Aquí te quiero Si me faltara tu amor, si me faltara tu amor, si me faltara tu amor, me sentiría a morir Te entrego mi corazón, te pertenece a ti, toda la eternidad, quiero vivir junto a ti Te doy gracias mi Dios por regalarme tanto amor, sin ti no puedo Sin ti no puedo Quiero expresar tu amor, si me faltara tu amor, si me faltara tu amor, si me faltara tu amor, me sentiría a morir Te entrego mi corazón, te pertenece a ti, toda la eternidad, quiero vivir junto a ti Te doy gracias Jesús por regalarme tanto amor, porque nada sería sin ti, la nueva revelación Cuando desperté ahí estaba tu amor, que esa mujer con la que soy Le vestí la piel, su la luz, en su corazón Allí me refugié, late el corazón, late hoy por vos Y si canto lloro, canto para ti, que en mi vida entera todo te la doy Ya no tengas miedo, yo aquí estoy Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz, diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Me conoces bien, siempre te amo Seré yo que estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu poeta, tu razón de ser Tú serás mi reina, mi chica mujer Tú serás mi aliento, serás mi edad Mi treno, romance, cumplida y te fiel Niña consentida, amor de mi ser Agua de este río que se debe ver Y tu poeta y tu verano Y el silencio de mi voz, diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Soy un niño enamorado Y el diseño de tu sueño en mi plantado Mi consentida mariposita Pisionera de este amor que no se rinde Que no se rinde Música 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 Cuando no era nada Cuando mi corazón a punto de tocar Cuando él estaba Cuando mis fuerzas ya no daban Y tú me viniste a rescatar Palmas arriba, palmas arriba El faro sonando, las manos en alto Palmas arriba, palmas arriba No me viste quien llegó, quien llegó El faro para vos, para vos Música Tú a mi vida la rescataste Tú a mi alma la llenaste Tú eres mi Cristo Solo para ti yo vivo Tú a mi vida la rescataste Tú a mi alma la llenaste Tú eres mi Cristo Tú eres mi Cristo Solo para ti yo vivo Solo soy tuyo Tuyo mi Cristo Sin ti no vivo No vivo Solo soy tuyo Tuyo mi Cristo Sin ti no vivo No vivo Música Tú a mi vida la recataste, tú a mi alma la llenaste Tú eres mi Cristo, solo para ti yo vivo Tú a mi vida la recataste, tú a mi alma la llenaste Tú eres mi Cristo, solo para ti yo vivo Solo soy tuyo, tuyo mi Cristo Sin ti no vivo, no vivo Solo soy tuyo, tuyo mi Cristo Sin ti no vivo, no vivo ¿Quién dijo que yo no iba a llegar papá? La 33 sí, la 33 sí Manos arriba, las manos bien arriba Manos arriba, las manos bien arriba Y ahora la vueltita, la vueltita Arriba, manos arriba, haciendo palmas y ponte a danzar Arriba, manos arriba, haciendo palmas y ponte a danzar Si me alabanza a vos te llega, danza conmigo y dando una grita Si me alabanza a vos te llega, danza conmigo y dando una grita Manos arriba, las manos bien arriba Manos arriba, las manos bien arriba Una mano en la cintura Otra mano en la cabeza Todos van a dar la vuelta La vueltita, yo quiero la vueltita Una mano en la cintura Otra mano en la cabeza Todos van a dar la vuelta La vueltita, yo quiero la vueltita La 33 sí, la 33 sí Manos arriba, las manos bien arriba Manos arriba, las manos bien arriba Y ahora la vueltita, la vueltita Arriba, manos arriba, haciendo palmas y ponte a danzar Arriba, manos arriba, haciendo palmas y ponte a danzar Si me alabanza a vos te llega, danza conmigo y dando una grita Si me alabanza a vos te llega, danza conmigo y dando una grita No es pa' acá, no es pa' allá Sí Manos arriba, las manos bien arriba Manos arriba, las manos bien arriba Una mano en la cintura Otra mano en la cabeza Todos van a dar la vuelta La vueltita, yo quiero la vueltita Una mano en la cintura Otra mano en la cabeza Todos van a dar la vuelta La vueltita, yo quiero la vueltita La gente que sí, la gente que sí Tal vez te sorprenda que te hayas llamado Pero no soporto esta situación He tratado pero no he logrado encontrar alivio pa' mi condición Reconoce que soy responsable y que por culpa mía estoy en donde estoy Sé que lo podría evitar Pero yo en mi casado sé quien soy Te llamé porque me siento solo y me está matando esta soledad La gente me mencionó tu nombre y me recordaron que tú eres real Me ha perdido por no haber actuado cuando mis amigos hablaron de ti Sé que nunca te supe a desear Sin embargo hoy estás aquí Tanta emisla que te he echado Tú me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo al tiempo Cuando yo no quería vivir Dice el día que estaba perdido Cuando estaba punto de morir Tú llegaste justo al tiempo Hasta mí Ya es un nombre Ya es un nombre En tus brazos hoy quiero entregarme No quiero alejarme de tu corazón Tú llegaste a mí para salvarme Y a mi vida darle una nueva razón Te pregunto que hubiese pasado Si no hubieras tú llegado hasta aquí Todavía no puedo creer Que llegara y antes junto a mí Tantas veces que te he echaste Tú me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo al tiempo Cuando yo no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba punto de morir Tú llegaste justo al tiempo Reconoce que soy seducto Y que me estaba pierdo por mi actitud Pero ahora que te tengo cerca Me has librado de mi esclavitud Me doy cuenta de lo que tú has hecho Y nadie en este mundo No lo ha podido hacer Y es por eso que era dejo Que llegaste hasta aquí Pues me libraste con tu amor y tu poder Tantas veces que te rechacé Tú me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo al tiempo Cuando yo no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba punto de morir Tú llegaste justo al tiempo Hasta mí Hasta mí Hasta mí Hasta mí Pará, 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 pará ¿Quién dijo que los cristianos no bailan, eh? Suena el tecladito Siento que tengo ganas De volar al firmamento Gritarle al mundo Entre lo loco soy Sintiendo Que ya encontré Mi dulce amor Que eso es toda mi verdad Y nunca yo me callaré De repetir hasta el final Que ahora yo Tengo un nuevo amor Jamás imaginé Poder hallar Por tu amor Le dio a mi vida Una razón Para amar Eres tú mi amor Y más que amor Mi dulce paz Que ahora yo Tengo un nuevo amor Que el corazón Que me late Sin parar Pues tu amor Le dio a mi vida Una razón Para amar Eres tú mi amor Y más que amor Mi dulce paz Siento que tengo ganas De volar al firmamento Gritarle al mundo Pero loco Loco soy Sintiendo Que ya encontré Mi dulce amor Que eso es toda mi verdad Y nunca yo me callaré De repetir hasta el final Que ahora yo Tengo un nuevo amor Jamás imaginé Jamás imaginé Jamás imaginé Poder hallar Pues tu amor Le dio a mi vida Una razón Para amar Eres tú mi amor Y más que amor Mi dulce paz Que ahora yo Tengo un nuevo amor El corazón Que me late Sin parar Pues tu amor Le dio a mi vida Una razón Para amar Eres tú mi amor Y más que amor Mi dulce paz Y más que amor Paso 15 Marcando la diferencia Pura energía Pura calidad Vamos Todas las cumbias con la mala mano arriba Vamos a gozar, vamos a activar Todas las cumbias con las manos en el aire Pura energía, pura calidad Todos las cumbias con la mala mano arriba Vamos a gozar, vamos a activar Todas las cumbias con las manos en el aire Pura energía, pura calidad Pura calidad Pura la mala mano arriba, arriba Pura energía Soy cumbiero Soy cumbiero Y no voy a cambiar Y llevo en la sangre Pura energía, pura calidad Para todas las mujeres Soy cumbiero Soy cumbiero Y no voy a cambiar Y llevo en la sangre Pura energía, pura calidad Pura energía, pura calidad Y no voy a cambiar Pura nivel La conferencia está Vamos Todos los cumbieros con la mano, la mano arriba Vamos a gozar, vamos a activar Todos los cumbieros con las manos en el aire Pura energía, pura calidad Todos los cumbieros con la mano, la mano arriba Vamos a gozar, vamos a activar Todos los cumbieros con las manos en el aire Pura energía, pura calidad Soy cumbiero Y no voy a cambiar Y llevo de la sangre Pura energía, pura calidad Calidad, calidad Soy cumbiero Y no voy a cambiar Y llevo de la sangre Pura energía, pura calidad Y nos vamos Pura energía Con sentimiento Cumbia del cielo Promesa fiel Renovado Cuán bello Cuán hermoso es el señor Cuán hermoso es el señor Cuán bello es el señor Cuán hermoso 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 es el señor La belleza de mi señor Nunca se agotará la hermosura de mi señor, señor Siempre resplandecerá Cuán bello es el señor, cuán hermoso es el señor Cuán bello es el señor Hoy le quiero adorar La belleza de mi señor Nunca se agotará la hermosura de mi señor, señor Siempre resplandecerá La belleza de mi señor Nunca se agotará la hermosura de mi señor, señor Siempre resplandecerá Música Que lo canta mi gente en el noche quemado Y todo Santiago, como siempre, el amado de Jesús Esto es curia Para ti, señor Al que me ciñe de poder Aquel que mi victoria es Solo a él alabaré Solo a él alabaré Al que me ciñe de poder Aquel que mi victoria es Solo a él alabaré Solo a él alabaré Solo a él exaltaré De ti será mi alabanza En la congregación En la congregación Cantaré y alabaré Tu nombre, señor De ti será mi alabanza Y en la congregación Y en la congregación Cantaré y alabaré Tu nombre, señor Y muchas gracias a los chicos Que forman parte de la banda Como siempre De la mano de Jesús Música Música Al que me ciñe de poder Aquel que mi victoria es Solo a él alabaré Solo a él exaltaré Música Al que me ciñe de poder Aquel que mi victoria es Solo a él alabaré Solo a él exaltaré Música De ti será mi alabanza Que en la congregación Cantaré y alabaré Tu nombre, señor Música De ti será mi alabanza Que en la congregación Cantaré y alabaré Tu nombre, señor Tu nombre, señor Música Mi oración Mi oración Se llena de tristeza Porque no he podido Serte, serte fiel Mi oración Se llena de tristeza Porque no he podido Porque no he podido Serte, serte fiel Mi oración No tiene mucha fuerza Y es débil Y es débil como yo No sube con poder A tu presencia A tu presencia Ni siquiera puedo Puedo, puedo serte fiel En pequeñas cosas De mi diario andar Ni siquiera Ni siquiera puedo Ni siquiera puedo Puedo serte fiel En pequeñas cosas De mi diario andar Dame un corazón Que se arrepienta Que sienta el dolor De estar De estar lejos de ti Dame un corazón Dame un corazón Que se arrepienta Que sienta el dolor De estar De estar lejos de ti Así es Señor Dame un corazón Que se arrepienta Mi oración Se llena de tristeza Porque no he podido Serte, serte fiel Mi oración Se llena de tristeza Porque no he podido Serte, serte fiel Mi oración No tiene mucha fuerza Es débil como yo No sube con poder A tu presencia Mi oración No tiene mucha fuerza Es débil como yo No sube con poder A tu presencia Ni siquiera puedo Puedo serte fiel En pequeñas cosas De mi diario andar Ni siquiera puedo Puedo serte fiel En pequeñas cosas De mi diario andar Dame un corazón Dame un corazón Que se arrepienta Que sienta el dolor De estar De estar lejos de ti Dame un corazón Que se arrepienta Que sienta el dolor De estar De estar lejos de ti Música 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 El tiempo te ha pasado En el descuido Has olvidado todos tus caminos La senda antigua que Dios te enseñó Música 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 Es hora que recuerdes, es hora que preguntes, voy a empezar de nuevo a caminar En los caminos santos de tu Dios, te habías olvidado En los caminos santos de tu Dios, te habías olvidado El tiempo te ha pasado en el descuido, te has olvidado todos tus caminos La senda antigua que Dios te enseñó, no existe ya en tu mente, desapareció El tiempo te ha pasado en el descuido, dejabas tu oración en el olvido Las cosas lindas que Dios te enseñó, están lejos, muy lejos de tu corazón Es hora que recuerdes, es hora que preguntes, voy a empezar de nuevo a caminar Es hora que recuerdes, es hora que preguntes, voy a empezar de nuevo a caminar En los caminos santos de tu Dios, te habías olvidado En los caminos santos de tu Dios, te habías olvidado En los caminos santos de tu Dios, te habías olvidado Es hora de volver a Dios, es necesario estar a cuenta con el Señor No dejes para mañana, lo que puedas hacer hoy, reconcíliate con Dios Toma el desafío, que hay mucho por ganar, es tu oportunidad Aprovecha bien el tiempo, decídete a cambiar Conviértete a Cristo, entregale el corazón Y ven a descansar en el Señor Entrégale a Cristo, tu causa, tu dolor Y confía en Él, y Él hará Es tu oportunidad Es tiempo de buscar a Dios Es el momento de cambiar de actitud Sin vacilar, busca a Dios Busca a Dios, mientras pueda ser hallado Reconcíliate con el Señor No dejes para mañana, lo que puedas hacer hoy Porque hoy estás Pero mañana, mañana Dios sabrá Conviértete a Cristo, entregale el corazón Y ven a descansar en el Señor Entrégale a Cristo, tu causa, tu dolor Y confía en Él, y Él hará Es tu oportunidad Conviértete a Cristo, entregale el corazón Conviértete a Cristo, entregale el corazón Conviértete a Cristo, entregale el corazón Pablo y Adrián, será Antonio Gracias por confiar en ti Música Ojalá pudieras devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Música Y nunca soltete Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así Él lo quiso Música Pero yo nunca pensé Que durviera tanto Música Ya no llores por mí Música Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Música Y esta canción se la queremos dedicar A todos los ministerios del país Especialmente A la Casa de la Bendición De parte de Andrés Ramírez 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 Música Si notas que aprendí a andar solo Si notas que aprendí a vivir sin ti Si notas algo así Que solo dependo de mí Si notas que las cosas importantes Perdí por hacer todo a mi modo Perdí por hacer todo a mi modo Si notas que es por mi bien Háblame y amé saber que yo soy mal Háblame Por favor corrígeme Y aunque me duelas revolver Al camino donde un día caminé Dios háblame Háblame Y un saludito especial A todas las espremias del país Y especialmente a Lucho González Y al pastor Marcelo López ¡Vos sos mi copia! Música Del Lop Music Música Si me he despreocupado por pensar En tantas cosas que quiero lograr Si pienso solo en mí Si ya no pienso en ti Si notas que la fama me hizo cambiar Y ves que no soy el mismo al hablar Si notas algo así No me dejes seguir Corrígeme y hazme ver Hazme saber que no soy bien Háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y amé saber que yo soy mal Háblame Por favor corrígeme Y aunque me duela Y aunque me duela Hazme volver Al camino que un día camine Dios Dios háblame Dios háblame Por favor corrígeme Por favor corrígeme Música Y esto Jajajaja Veraca Música 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 Y el sabor lo trae Luisito Hermosil Música 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 Con mucho sabor, con mucho sabor Yo te canto esta canción Con mucho sabor, con mucho sabor Con todo mi corazón Con mucho sabor, con mucho sabor Yo te canto esta canción Con mucho sabor, con mucho sabor, con todo mi corazón Mi vida estaba vacía, hasta que te conocí Me limpiaste con tu sangre y ahora yo puedo ser feliz Por eso quiero alabarte y del corazón Yo te canto así, con mucho sabor, con mucho sabor Yo te canto esta canción, con mucho sabor, con mucho sabor Con todo mi corazón, con mucho sabor, con mucho sabor Yo te canto esta canción, con mucho sabor, con mucho sabor Con todo mi corazón Este ritmo nuevo que te empieza a alegrar Te quiero contar, represento yo Es un gozo grande que renueva mi corazón Comienza a sonar, comienza a sonar Este ritmo nuevo que te empieza a alegrar Te quiero contar, lo que siento yo Es un gozo grande que renueva mi corazón Comienza a sonar, comienza a sonar Este ritmo nuevo que te empieza a alegrar Te quiero contar, lo que siento yo Es un gozo grande que renueva mi corazón Es un gozo grande que renueva mi corazón Es un gozo grande que renueva mi corazón Cuando Jesucristo yo lo invito a mi vida Me sacó la soledad, la cuya y el dolor Y en solo un segundo me pudo cambiar la vida Que ahora yo le estoy sojantando esta canción Y comienza a sonar, comienza a sonar Este ritmo nuevo que te empieza a alegrar Te quiero compartir, la bendición Con todos ustedes que le lavan de corazón Comienza a sonar, comienza a sonar Este ritmo nuevo que te empieza a alegrar Te quiero contar, lo que siento yo Es un gozo grande que renueva mi corazón Cuando Jesucristo yo lo invito a mi vida Me sacó la soledad, la cruz y el dolor Y en solo un segundo me pudo cambiar la vida Que ahora yo le estoy sojantando esta canción Y comienza a sonar, comienza a sonar Este ritmo nuevo que te empieza a alegrar Quiero compartir, esta bendición Con todos ustedes que le lavan de corazón Haciendo palmas con alegría Al fallo mega que te alegra noche y día Haciendo palmas con alegría Al fallo mega que te alegra noche y día Haciendo palmas con alegría Al fallo mega que te alegra noche y día Haciendo palmas con alegría Al fallo mega que te alegra noche y día Corazón, solamente quería que estoy pareciendo Cuando te amo Quiero que te alegra noche y día Descansa ya, descansa ya Deja tu carga y tristezas ahí mismo donde estás Oí la voz, oí la voz Que insistía dulcemente en hacerme descansar ¿Quién eres tú, oh dulce voz? ¿Quién eres tú, por qué te empeñas en hacerme descansar? Con mi dolor y mi aflicción Y mis tristezas y mis cargas que me impiden escuchar Yo soy Jesús, te nazaré Tú eres mi hijo, yo te amo y te quiero libertad Por ti morí en una cruz Y con mi sangre yo pagué lo que costó tu libertad Descansa ya, descansa ya Descansa ya, descansa ya Deja tu carga y tristezas ahí mismo donde estás Oí la voz, oí la voz Que insistía dulcemente en hacerme descansar ¿Quién eres tú, oh dulce voz? ¿Quién eres tú, por qué te empeñas en hacerme descansar? Con mi dolor y mi aflicción Y mis tristezas y mis cargas que me impiden escuchar Yo soy Jesús, te nazaré Tú eres mi hijo, yo te amo y te quiero libertad Por ti morí en una cruz Y con mi sangre yo pagué lo que costó tu libertad Descansa ya, descansa ya Con un ritmo distinto y diferente Como le gusta a mi gente El diablo me dijo que yo iba a fracasar También a mí me dijo que me iba a derrotar De pronto yo le dije a mi señor lo que pasó Me dijo que le diera ese recado Yo, diablo mentiroso Eres un farsante Verme fracasar quieres Mas no lo verás No, no, Cristo te ha ganado Lo has perdido todo Él te ha derrotado En la cruz clavado Diablo mentiroso Eres un farsante Pero me fracasar quieres Mas no lo verás No, no, Cristo te ha ganado Lo has perdido todo Él ha cruz clavado Él te ha derrotado Derrotaron, diablo ¿Sabes qué? Soy mi papito de los cielos Te lo dije El diablo me dijo que yo iba a fracasar También a mí me dijo que me iba a derrotar De pronto yo le dije a mi señor lo que pasó Me dijo que le diera ese recado Yo, diablo mentiroso Eres un farsante Verme fracasar quieres Mas no lo verás No, no, Cristo te ha ganado Lo has perdido todo Él te ha derrotado En la cruz clavado Diablo mentiroso Eres un farsante Verme fracasar quieres Mas no lo verás No, no, Cristo te ha ganado No, no, Cristo te ha ganado Lo has perdido todo En la cruz clavado Él te ha derrotado Diablo mentiroso Eres un farsante Verme fracasar quieres Mas no lo verás No, no, Cristo te ha ganado Lo has perdido todo En la cruz clavado Eres un farsante Que te ha derrotado Vaya, vaya A lo mando de nuevo Seguidores de Cristo Música 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 Cuando el pueblo del Señor Alaba a Dios Suceden cosas Maravillosas Cuando el pueblo del Señor Alaba a Dios Suceden cosas Maravillosas Ay, sanidad Ay, sanidad Liberación Ahí se siente La presencia de Dios Ay, sanidad Liberación Ahí se siente La presencia de Dios Y aquí se siente La presencia de Dios Y aquí se siente La presencia de Dios Yo siento el fuego Del Espíritu Santo Yo siento el fuego Del Espíritu Santo Yo siento el gozo Yo siento paz Yo siento el amor Que Dios me da Yo siento el gozo Yo siento paz Yo siento el amor Que Dios me da En el principio El Espíritu de Dios Se movía Sobre las aguas En el principio El Espíritu de Dios Se movía Sobre las aguas Pero ahora Se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora Se está moviendo Dentro de mi corazón No vivo yo Mas Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir Para mí el vivir es Cristo, no vivo yo Mas Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir Para mí el vivir es Cristo Ven, llueve sobre mí Ven, llueve sobre mí Ven, llueve sobre mí Ven, llueve sobre mí Dígalo mismo Quiero estar en las aguas de tu presencia Y refrescarme dentro de ti He venido sediento Y tan solo anhelo saciarme de ti Quiero estar en las aguas de tu presencia Y refrescarme dentro de ti He venido sediento Y tan solo anhelo saciarme de ti Ven, llueve sobre mí Ven, llueve sobre mí Ven, llueve sobre mí Música Son cosas bellas las que quiero contarles Que si las cuento no termino ahora Son cosas bellas las que quiero contarles Que si las cuento no termino ahora Me ha dado tantas cosas que no habría Una vida llena de gran bendición Muchas cosas tan maravillosas Por eso es que agradecido estoy Por el gran amor que él me tiene No me canso nunca de alabarle Y ya viene alegre mi corazón Hoy él te regala este palpitar Resumba y casi no lo puedo contener Mi corazón que brinca ya de gozo Y en mi boca solo palabras para decir Lo que yo siento aquí muy dentro de mi ser Resumba y casi no lo puedo contener Mi corazón que brinca ya de gozo Y en mi boca solo palabras para decir Lo que yo siento aquí muy dentro de mi ser Son cosas bellas las que quiero contarles Que si las cuento no termino ahora Son cosas bellas las que quiero contarles Que si las cuento no termino ahora Me ha dado tantas cosas que no habría Una vida llena de gran bendición Muchas cosas tan maravillosas Por eso es que agradecido estoy Por el gran amor que él me tiene No me canso nunca de alabarle Y ya viene alegre mi corazón Hoy él te regala este palpitar Resumba y casi no lo puedo contener Mi corazón que brinca ya de gozo Y en mi boca solo palabras para decir Lo que yo siento aquí muy dentro de mi ser Resumba y casi no lo puedo contener Mi corazón que brinca ya de gozo Y en mi boca solo palabras para decir Lo que yo siento aquí muy dentro de mi ser Y ya viene alegre mi corazón ¡Suscríbete al canal! Y vengo a decirte hermano, digaos a que el suyo En un momento de dolor, rama al señor, el te lo escogerá No esté triste hermano, no esté bien privado Porque con nosotros, está nuestro Dios Y hoy pronto nos vamos, nos vamos para el cielo Nos vamos para allá, donde está nuestro Dios No esté triste hermano, no esté bien privado Porque con nosotros, está nuestro Dios Y hoy pronto nos vamos, nos vamos para el cielo Nos vamos para allá, donde está nuestro Dios Música Hoy vengo a decirte hermano, digaos a que el suyo En un momento de dolor, rama al señor, el te lo escogerá No esté triste hermano, no esté bien privado Y hoy pronto nos vamos, nos vamos para el cielo Y hoy pronto nos vamos, nos vamos para el cielo Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió Y Jesús le contestó, yo soy la resurrección Y Jesús le contestó, yo soy la resurrección Yo te digo que si crees, verás la gloria de Dios Yo te digo que si crees, verás la gloria de Dios Marta, quita la piedra Marta, quita la piedra Marta, quita la piedra Yo soy la resurrección Marta, quita la piedra Marta, quita la piedra Marta, quita la piedra Yo soy la resurrección Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos No era la sombra, tampoco Pedro No era la sombra, tampoco Pedro Pedro tenía el espíritu del nazareno Pedro tenía el espíritu del nazareno 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 Música Vieja 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 Vestido de gloria y majestad Vieja 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 ... Vieja Él asume, Jesús viene ya Y le di muy pronto, viene por tu pueblo Prepárate mi hermano, prepárate mi hermana Viene ya, viene ya Viene ya, mi Jesús viene ya Vestido de gloria y majestad Que las nubes, mi Jesús viene ya Viene ya Viene ya Mi Jesús viene ya Viene ya Viene ya Por su pueblo que le ama en verdad Y en las nubes, mi Jesús viene ya Por su pueblo que le ama en verdad Algo está descendiendo, algo está descendiendo desde el trono de los cielos Es el poder del Espíritu Santo 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 Pero que felicidad El Evangelio es poder de Dios 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 Sí, 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 sí Sí, sí, poder de Dios Pero qué felicidad El Evangelio es poder de Dios Pero qué felicidad El Evangelio es poder de Dios Sí, sí, poder de Dios Sí, sí, poder de Dios Sí, sí, poder de Dios Romanos 1.16 Romanos 1.16 Romanos 1.16 Romanos 1.16 Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, viendo todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, viendo todo mi ser Aquel que se movió sobre las aguas Aquel que se movió sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Él está aquí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo tienen los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Lo siento en las manos, lo tienen los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Aquel que se movió sobre las aguas Aquel que se movió sobre las aguas Está aquí, está a tu lado Está aquí, está a mi lado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema 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 El maestro de Galilea está pasando por aquí El maestro de Galilea está pasando por aquí Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y déjalo que te toque y recibe la bendición Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y déjalo que te toque y recibe la bendición Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Sentimos gozo, yo siento paz Sentimos el amor que Dios nos da Sentimos gozo, yo siento paz Sentimos el amor que Dios nos da El maestro de Galilea está pasando por aquí El maestro de Galilea está pasando por aquí Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y déjalo que te toque y recibe la bendición Y déjalo que te toque y recibe la bendición Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da Yo ponga yo amor, donde haya injuria tu perdón señor Donde haya duda fe en ti Maestro ayúdame a nunca buscar Quieres ser consolado como consolar Ser entendido como yo entender Ser amado como yo amar Haz un instrumento de tu paz Que lleve tu esperanza por doquier Donde haya oscuridad ponga tu luz Donde haya pena tu gozo señor Maestro ayúdame a nunca buscar Quieres ser consolado como consolar Ser entendido como yo entender Ser amado como yo amar Y unión del poder Con esta cumbia Haz un instrumento de tu paz Es perdonando que nos das perdón Es dando a otros que tú nos das Muriendo es que volvemos a nacer Maestro ayúdame a nunca buscar Quieres ser consolado como consolar Ser entendido como yo entender Ser amado como yo amar Haz un instrumento de tu paz Donde haya odio ponga yo amor Donde haya injuria tu perdón señor Donde haya duda fe en ti Maestro ayúdame a nunca buscar Quieres ser consolado como consolar Ser entendido como yo entender Ser amado como yo amar Música Música